De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, este viernes 7 de enero se reportaron 168 decesos por COVID-19, con lo que suma un total de 300.101 fallecidos. El crecimiento exponencial de contagios puede obedecer a la temporada de invierno tanto como a la llegada de la variante Omicron, que ha demostrado ser más contagiosa que la hasta ahora más letal variante Delta, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esto parece haberle abierto la puerta a una posible cuarta ola de contagios por SARS-CoV-2 en México, contabilizando 128.929 casos activos, la cifra más alta desde septiembre pasado, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Salud. Algunos países de Europa, como Reino Unido, que ya cuenta con 134.943 contagios al día, Rusia con 18.088, Alemania con 12.636 y Holanda con 17.478, han endurecido las medidas de seguridad e incluso regresado al confinamiento entre algunas protestas por parte de los ciudadanos. De acuerdo con los datos de Our World in Data, Estados Unidos encabece el listado de países que más muertes por COVID ha sufrido, con 824.959, seguido por Brasil con 619.401, India con 481.893 y Rusia con 304.284. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que si bien habrá que ser cautelosos ante la nueva ola de contagios, no se debe caer en el alarmismo. Estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente, que salvemos vidas. Todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable. Recordar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, visualizaba el escenario más catastrófico hasta en 60.000 muertes, cifra que hoy quedó en el olvido con 300.000 decesos y que ubican a nuestro país como el quinto lugar de fallecimientos en el mundo y el segundo en Latinoamérica. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. ¿Cuál de ellos es el real? La respuesta es, todos pueden ser reales en distintas condiciones.